Hace unos días subí un video y en muchas oportunidades de mis casi mil videos vengo diciendo que lo que hacemos en una sesión es terminar cambiando los enlaces, los vínculos, la sinapsis entre las neuronas. Y esto, mal o bien, se termina representando con lo que en el seminario 1 de Lacan dice. Página 170 y ese párrafo que dice ahí, la transferencia eficaz de la que hablamos es simplemente en su esencia el acto de la palabra, cada vez que un hombre habla a otro de modo auténtico y pleno hay en el sentido propio del término transferencia, transferencia simbólica, algo sucede que cambia la naturaleza de los dos seres que están presentes.